Lo estaba pasando bien en mi relación, no sé si estamos viviendo una de las tantas lunas de miel que había vivido nuestra relación. Estimado público, buenos días, tardes o noches, espero estés muy bien. Paola Jara y Jessy Uribe ya hablaron de su relación amorosa y la hicieron oficial y también hicieron declaraciones donde ellos mismos en persona cuentan su parte de la historia y los dos niegan rotundamente que fueron infieles a sus parejas. Jessy Uribe con su ahora ex esposa Sandra Barrios y Paola Jara con Iván Calderón. Según ellos, obraron siempre de forma correcta con sus ahora ex parejas. Iván Calderón, quien compuso la letra de una canción dando su versión de la historia donde deja bien en claro en el tema del adiós, quien fue la infiel que lo utilizó para hacer arrancar su carrera musical y por último, el pago con una infidelidad y lo echó. Pues bien, la única que faltaba por hablar en esta historia y que afortunadamente le dieron la oportunidad de contar su versión de la historia de la señora Sandra Barrios. Sandra Barrios y su infisión femenina ya le avisaba que pasaba algo entre Paola Jara y Jessy Uribe desde febrero del 2019 y en marzo del mismo año, Dios le dio la oportunidad de confirmar sus sospechas. Pero antes de eso le preguntó a Jessy Uribe de frente si pasaba algo entre él y Paola Jara, a lo que él respondió que solo se trataba de trabajo. ¿Cómo la ven ahí? Cuando Jessy Uribe dejó en un bus donde viajaban con el grupo de músicos de Jessy Uribe, ella aprovechó la oportunidad y revisó el celular del cantante y obviamente encontró un mensaje de un músico de Paola Jara, donde le preguntaba si ya casi va a ser su patrón. Y el mensaje de la mamá donde le decía que se alejara de la tentación y Jessy le decía... Así es como la señora Sandra Barrios confirmó sus sospechas de que su entonces esposo le era infiel con Paola Jara. La señora Sandra Barrios se enteró en marzo del 2019 y para entonces Jessy Uribe, según las palabras de la señora Sandra y del mensaje que leyó en su celular, ya llevaban tiempo de su relación en secreto y de estar siendo infieles a sus parejas. Pues para entonces, si no estoy mal, Paola Jara también estaba con Iván Calderón. Si lo que dice la señora Sandra en la entrevista es totalmente cierto, es increíble que dos personas como Paola Jara y Jessy Uribe tengan tal nivel de descaro y de falta de conciencia y de hasta sangre tan fría como para salir ante los medios y decir que siempre actuaron de forma correcta cuando ellos en su interior saben que no fue así. ¿Será que ellos dos no tienen eso que llaman conciencia que nos acusa cuando estamos haciendo algo mal? ¿Cómo es posible que se sientan tan bien y con tanta frescura cada vez que dicen a las cámaras que no hicieron nada malo cuando ellos saben que sí? ¿O será que piensan que eso que ellos hicieron no está mal para ellos porque casos se han visto donde la gente realmente está convencida que no actuaron mal, aunque todo el mundo piense lo contrario? Estimado público, ¿qué opinas de las palabras de Sandra Barrios? ¿Qué opinas del actuar de Paola Jara y Jessy Uribe con sus parejas en ese entonces? Gracias por tu visita. Si te gustó dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima. Hasta la próxima.